En un mundo extraño y convulsionado, ellos combaten con armas nobles. Amor, libertad, belleza, libertad. Willy, experto en armas pesadas y combate cuerpo a cuerpo. Frank, ilusionista, mediador y agente infiltrado. Mauro, experto en telecomunicaciones, idiomas y hackeo de sistemas. Mi nombre es Julieta, comandante de este equipo de Comandos de Libre. Objetivo, encontrar y capturar a la nueva reina dorada. Esto es Luke, en busca de la reina. La misión ha comenzado. Ok Mauro, en línea. Bienvenidos a la sexta misión de Acros Golden Queen. Próximo paso, estudios de Acros Audiovisual. Acros YouTube。 Gracias por ver el video. 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 Carísimo, loco. Este pibe va a encontrar a la Reina de Oro con nosotros. Así te lo digo. ¿En tu club podemos encontrar a la Reina de Oro esta noche? Sí, por supuesto. No tengo dudas. La verdad que sí. Me parece que sí. Vienen chicas muy monas. Viene mucha gente de la zona. El bar, el mejor lugar de Las Varillas. No lo pienses, amigo. Vení a disfrutar la mejor noche acá. Nosotros seguimos en esta búsqueda con el Comando League de Akeros Golden Queen. Gracias, chicos. Los espero en el bar cuando quieran. Hola, Rodo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Rodo, ¿te pensás que nosotros vamos a encontrar a la Reina de Oro en Las Varillas? Obvio. ¿Está acá adentro? Capaz. Es el grupito recién llegué, así que seguramente. La Rubia. ¿Cómo se llama? No, no sé. ¿Vos sos la Reina de Oro? Ella que juega de local. ¿Cuál es tu amiga? De Hernando. Hernando. Tengo amigos de Hernando. Mirá hasta dónde estamos. ¿Cómo te llamás? Victoria. Victoria, ¿cuántos años tenés? 24. 24. Una nena. Amiga, ¿cómo te llamás? Griselda. ¿Eda? 28. ¿Medidas? No me acuerdo. ¿Cómo es tu nombre, Genia? Romina. Esta es la reina que estamos buscando. ¿Cuántos años tenés? 24. Todo el glam esta noche en el bar, loco. En las varillas Córdoba. Andrea de La Pampa está presente. Y acá está. Seguime, 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 seguime. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos la Reina de Oro? No, para nada. ¿Vas a participar en nuestra corona? Bueno, participamos. ¿De dónde eras amiga? Repetí porque está bueno. De Intendente Alvear de La Pampa. Chao. Nos vemos. Gracias. Y sabés que me encontré? Me encontré con un modelo internacional que no puedo dejarlo pasar e invitarlo a que hable en nuestras cámaras. Así que me voy a presentar con él. Él es Franco Velotti y está presente con nosotros. Te comento, amigo, que este es un modelo internacional, uno de los mejores que defendió nuestras tierras allá en Londres. Así que le vamos a preguntar un poquito de su vida y lo que tiene pensado hacer en este futuro próximo, que es el 2014. Cuando las chicas viajen a Chile a hacer su book internacional junto a la corona dorada de Acro's Golden Queen. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco de nuestra gira que tuviste en Londres. Bueno, muchas gracias por los halagos. Ante todo, muy buenas noches. Y bueno, estuve representando a Argentina en Mr. World en Londres. Fui elegido para representar a Argentina y bueno, fuimos allá, tratamos de hacer lo mejor posible. Fue una gran experiencia, un buen logro. Así que muy contento y sacamos muy buena experiencia y conocimiento al respecto sobre todo. Le queremos decir a Franco Belotti, nuestro modelo internacional, que nos desee la mejor suerte y nos manda un saludo muy grande para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por la entrevista y salud. Espero que puedan encontrar acá, en la ciudad de Las Varillas, las chicas van a tener suerte acá. Muchas gracias. Esta noche, el Comando Elite de Acro's Golden Queen se presenta en la ciudad de Las Varillas, Córdoba. Así que vos me vas a ayudar a encontrar a la reina dorada, loco. Hola, ¿vos pensás que vamos a encontrar a la reina de oro en Las Varillas? Seguro. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Roberto Carlos. ¿La reina de oro está en Las Varillas? Seguro. Ya estuvimos en el bar de Fede Zapata y ahora seguimos en esto que es el pub de Club M. ¿Vos sos la reina de oro? Hola, hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Valeria. ¿De dónde sos? Acá de Las Varillas. Valeria, ¿te gustaría desfilar y ganarte uno de los mejores viajes y la corona más importante de la ciudad y viajar a lo que es Chile? Bueno, si se puede. Chau, chau. Saludos a todos. Muy lindo boliche. Luis, ¿vos pensás que encontramos a la reina de oro acá adentro? Capaz que sí, capaz que sí. Flor, ¿te gustaría participar y ser la reina de oro de este certamen? Si me convence, siempre hay una primera vez. Hola, reina, ¿cómo es tu hora? Tatiana. ¿Sos la reina de oro? Sí. ¡Across! Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. ¿Vane, te gustaría ganarte el viaje a Chile y ser una de las reinas de Córdoba? Obvio, si se fue, ¿por qué no? ¿Cómo te llamas, amiga? Florencia. ¿Defilaste alguna vez profesionalmente? Sí. ¿Tú edad? 17. ¿Qué andás buscando en M? Venimos a divertirnos con las chicas. ¿Vos sos la reina de oro? Yo creo que sí. ¿Vos decís? Próximo bloque, la búsqueda continúa. Próximo bloque, la búsqueda continúa. Despierta, muy cerca tuyo está pasando. La trata de personas es el comercio de seres humanos. Es uno de los delitos más graves a nivel mundial, violando los 30 artículos de la creación universal de los derechos humanos. La esencia de este delito es poner de los seres humanos como una mercancía. En la esquina, en aquel bar o club nocturno, en un domicilio particular, está sucediendo. No cierres los ojos, la trata sí existe. Luchemos contra la trata de personas. Que no te engañen, que no te vendan, que no te exploten. Despierta, muy cerca tuyo está pasando. Cuídate. Desde la ciudad de Carlos Paz, directamente para Acros Audiovisual, la modelo Jessica Bazán. Cuídate. 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 En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella parece suscitar, parece destruir en mi debilidad, los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve pelada, traicionándome, por despido, fui víctima de todo alguna vez, ella no puede percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas, oh, mi corazón se vuelve pelador, se abren mis esposas. Oh, mi corazón se vuelve pelada, traicionándome, por despido, fui víctima de todo alguna vez, ella no puede percibir, ya nada puede impedir. Oh, mi corazón se vuelve pelada, traicionándome, por despido, fui víctima de todo alguna vez, ella no puede percibir, ya nada puede impedir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar, parece destruir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella no puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella no puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella no puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella no puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir. En un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella no puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir, ya nada puede percibir. ¿Hola? Sí, Frank te habla. Sí, contamos con eso para tu fiesta. Tenemos pantallas gigantes, sonido, decoración, barras móviles, todo lo que necesites para tu fiesta. Ok, confirmado. Acros Audiovisual La mejor productora para tu fiesta Despierta, muy cerca tuyo está pasando La trata de personas es el comercio de seres humanos Es uno de los delitos más graves a nivel mundial Violando los 30 artículos de la creación universal de los derechos humanos La esencia de este delito es poner de los seres humanos como una mercancía En la esquina, en aquel bar o club nocturno En un domicilio particular Está sucediendo No cierres los ojos La trata sí existe Luchemos contra la trata de personas Que no te engañen, que no te vendan, que no te exploten Despierta, muy cerca tuyo está pasando Cuídate Ha llegado el momento Nuestras reinas están listas Bienvenidos Esto es Acros Golden Queen I see your sister in her sunday dress She's out of place She's out of place, she pounds her best She's out of take, no need to try She's ready to make it so It's all easy, baby Everybody's trying to please me It's all easy, baby Everybody's trying to please me Cars are crashing every night I drink and drive Everything's inside I made the fire, I made the fire, I made the fire, but I'm miserable I hit the walls like every night It's all easy, baby It's all easy, baby It's all easy, baby Everybody's trying to please me It's all easy, baby Everybody's trying to please me See me here till you fall down Cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!